Un saludo cariñoso, fraterno a todas las personas que nos están viendo por este medio, a todos los agentes de pastoral que están conectados, a las familias que están invitadas también por las redes sociales a este espacio tan maravilloso. La Pastoral de la Salud ha estado haciendo unas actividades y unas formaciones y en febrero hicimos una que fue muy interesante que se llamaba el taller del duelo. Lo vimos desde la psicología con la psicóloga Dayana Marulanda y a nosotros como equipo de la Pastoral nos quedó la inquietud porque hubo mucha acogida, muchas inquietudes, nos hacían muchas preguntas que de pronto se pueden resolver más fácil desde la fe. Entonces yo acudí al Padre Edgar, le dije Padre, tuvimos una charla, pero nos gustaría que usted nos acompañara para darle una mirada desde la palabra de Dios y él muy generosamente atendió nuestra invitación. Entonces quiero dejarlos con el Padre Edgar Iván para que él nos ilustre de la manera tan dinámica y acertada que él lo hace y teniendo en cuenta que él como sacerdote nos puede dar muchas luces, que a veces perdemos la esperanza cuando tenemos ese duelo y si lo miramos desde la fe, levantamos un poquito la cabeza y decimos sí, es que si no estamos pegaditos de Dios, desde la palabra de Dios no somos capaces. A mí también me ocurrió, cuando perdí a mi esposo, yo quedé muy mal y entonces recuerdo que me dieron una novena, pero esa novena no es la tradicional, respetándola mucho, porque se hacían meditaciones desde la palabra de Dios y entonces yo ahí escuché desde la palabra de Dios de Juan 11 del 25 al 26 yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que viva y crea en mí nunca morirá. Entonces a pesar de mi dolor me retumbaban esas palabras y así como he sido persona de fe, cada vez me afianzaba más en el Señor y es de esta manera que podremos superar las cosas. Vamos a dejarlos pues en compañía del Padre Edgar. Padre, un agradecimiento muy especial desde la Pastoral de la Salud por aceptar esta invitación. Muy bien, un saludo para todos ustedes en esta oportunidad para los que se conectan a través del Facebook Live, de la Catedral de Girardota y de la Diosesis de Girardota, a todas las personas que en este momento están atentas a este espacio que la señora Blanca Margarita pues me ha hecho la invitación y aquí estamos para compartir con todos ustedes este tema que más que tema sería como compartir experiencias y dejarnos iluminar desde la palabra de Dios. Como Doña Blanca lo decía, ustedes tuvieron la oportunidad de compartir con la psicóloga en el mes de febrero todo un taller maravilloso sobre las diferentes etapas del duelo y lo ha notado Doña Blanca que qué bueno que se iluminara esta realidad desde la palabra de Dios y es lo que vamos a tratar, tratar de hacer que a veces enigmas, a veces interrogantes tan profundos como tenemos cuando se iluminan desde la razón es como si yo quisiera iluminar este recinto y encendiera una lámpara de estas, pero me va a iluminar nomás este recinto. Si yo quiero iluminar toda esa realidad cuando la iluminamos con la luz de la fe es como si la ilumináramos con la luz del sol, con la luz del sol, entonces vamos a encender la luz del sol, vamos a que esa sea la luz que nos encienda, que nos ilumine, disculpen, que nos ilumine toda esta realidad porque es una realidad no fácil de uno comprender y solamente como dicen por allá los del carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, dicen ellos, solamente pueden describirlo quien lo ha vivido. Todos hemos tenido la experiencia, hemos tenido la oportunidad de experimentar esta situación de duelo y cuando Doña Blanca me hacía el planteamiento de iluminar un poquitico la realidad del duelo y ella me decía por allá como en agosto, septiembre, y yo le decía que bueno poderlo hacer en noviembre, en noviembre pues tenemos todos como el corazoncito más blandito con este tema, el mes de noviembre, mes en el que conmemoramos a todos los difuntos, que es una conmemoración de un día pero que se prolonga durante todo el mes y entonces le hice el planteamiento que bueno hacerlo, incluso no solamente un momento sino que tengamos como la ocasión de que sean varios momentos en los que podamos compartir estas reflexiones y cuando ella me planteaba iluminar esta realidad del duelo desde la fe, yo hice memoria, recordé mis primeros pasitos en el seminario, en el seminario y recuerdo al profesor de Biblia cuando dábamos los primeros pasitos en Biblia que a veces son datos, no es cierto, y lamentablemente muchos de nosotros nos quedamos en el estudio de la Biblia solo en datos, en datos de la Biblia y somos muy fáciles para los datos, yo en eso sí soy pues muy flojo para citas bíblicas y todas esas cosas, pero cuando el profesor de Biblia nos hablaba de los datos, nos dio un dato que a mí se me quedó, a mí se me quedó yo creo que es de las pocas citas bíblicas que logras aprender y memorizar y decía el versículo más corto del Nuevo Testamento el versículo más corto del Nuevo Testamento y decía está en el Evangelio de San Juan Juan capítulo 11 versículo 35, Juan 11 35, iba uno a Juan 11 35 y el versículo más corto del Nuevo Testamento es y Jesús lloró, y Jesús lloró y entonces cuando me dijeron ve a iluminar, cuando Doña Blanca me dice a iluminar porque bien interesante el taller que realizaron con la psicóloga donde veían las diferentes etapas, donde qué es el duelo, ustedes manejan a las mil maravillas eso porque ustedes seguramente tienen muy buena memoria y de febrero acá pues yo creo que no se les ha olvidado no se les ha olvidado, entonces ya habían tenido oportunidad de mirar esas etapas del duelo de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión, de la aceptación todo como va pasando uno cada etapa del duelo, cada etapa y entonces cuando, seguramente cuando ustedes tenían ocasión de compartirlo y quienes han tenido esa experiencia pudieron comprobar que muchos nos quedamos en una etapa nos quedamos en una etapa y entonces por eso es que existen tantos tipos de duelo como personas existimos, son muy distintos y por eso hablábamos de, en ese taller se hablaba de los diferentes tipos de duelo, un duelo anticipado, del duelo y la experiencia que tiene una persona con una enfermedad terminal que ha estado en casa, en cama o en la clínica ha tenido oportunidad de dialogar muchas cosas, entonces fue un duelo anticipado también se hablaba del duelo retardado, cuando decimos, no ve y yo no lloré y se murió esa persona y yo no sé, como normal y en las exequias todo normal y hasta muy activo y organiza, como decimos, toda la logística de las exequias y por allá como al tiempo como que le fue dando algo, le fue dando algo y como que empezó y empezó a vivir ese duelo y por eso se llama retardado fue por allá a las cuadras de haberse celebrado el funeral pero dice que también hay unos duelos que se llaman duelos sin resolver duelos sin resolver, aquellos que nos quedaron grandes que nos quedaron grandes y que le buscamos como por todos los lados y a eso se le suma como la influencia de los que nos rodean y se torna con mayor dificultad cuando te dicen, por ejemplo, ya no llore más ya no llore más y resulta que uno debe darse licencia para elaborar el duelo y para llorar y recordaba yo la canción, la canción cuando le dicen a uno no llore o cuando se le dice a los niños, a los niños no llore, que los hombres no lloran y entonces uno dice y qué hago con estas lágrimas, qué hago con estas lágrimas y escucha uno la canción que escuchaba por allá de pequeñito, por allá en la vitrola de la casa que decía que llorar es muy grato, grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo entonces llorar es grato, llorar es grato y hasta esa canción, el autor de esa canción hace una definición de lo que son las lágrimas y sigue diciendo es que son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo entonces llora, claro, hay que llorar y pensar en todas esas situaciones que seguramente más adelante vamos a tocar desde la palabra de Dios y cuando les decía que en el versículo más corto del Nuevo Testamento y Jesús lloró pues uno siente una alegría muy grande porque uno se experimenta primero necesitado de Dios para estas situaciones qué hace uno sin Dios qué hace uno sin la base de la fe y les digo una alegría porque pensar uno que Jesús Dios mismo comparte todo lo nuestro y que le vengan a decir a uno no llore y Jesús lloró y Jesús lloró y a mí me están diciendo que no llore entonces es para decir ese misterio tan hermoso de la encarnación de la encarnación es que tomó Él, Jesús tomó en todo nuestra condición humana dice el apóstol Pablo tomó en todo nuestra condición humana menos en el pecado y toda esa condición humana es lo más rico que vivimos y lo más maluco que experimentamos que experimentamos y por eso yo digo bendito misterio el de la encarnación bendito misterio el de la encarnación bendito momento del proyecto de Dios cuando decidió venir a vivir con nosotros en su Hijo Jesucristo porque es que en la persona de Jesús está resumida toda la humanidad todo, todito, todito lo que nos sucede a nosotros está ahí en Jesús y por eso quisiera compartir con ustedes estos momentos estos momentos que nos presenta el Evangelio de San Juan precisamente en el capítulo 11 nos vamos a centrar allí centrar allí ya ustedes han tenido oportunidad de mirar qué es el duelo recordemos un poquito qué es el duelo ¿se acuerdan? y nos decían que el duelo es un conjunto de respuestas ante la pérdida de algo o de alguien muchas personas limitan la realidad del duelo solamente al momento de la muerte a la realidad de la muerte y el duelo es súper amplio la realidad del duelo es muy amplio mire que si nosotros miramos que si el duelo es un conjunto de respuestas respuestas de toda clase respuestas de toda clase respuestas de tipo psicológico porque es que el duelo recuerde se transforma y nos transforma nos transforma y entonces desde la parte psicológica desde la parte afectiva como nos nos transforma en una realidad de duelo uno uno puede volverse o más duro en la vida o más blandito como decimos se puede se puede volver uno uno así en esa en esa en esa tónica ¿no es cierto? entonces por eso es que es una una respuesta de tipo afectivo de tipo físico ¿no? frente a un dolor frente al duelo tenemos respuestas de tipo físico por ejemplo cuando suceden cuando suceden uno uno casi no no cree eso pero cuando suceden duelos que llamamos retardados cuando yo no hablo del dolor el cuerpo si habla y por eso muchas personas resultan con con somatizan ese dolor se somatiza te resultan con manchas en la piel con lo que llamamos granos un poco un poco de cosas entonces entonces se somatiza y por eso dice es una respuesta una respuesta que usted no la tiene aquí en la cabeza pero pero el cuerpo le habla el cuerpo habla y por eso por eso somatiza decimos una serie de respuestas también de tipo emocional de tipo emocional cuando ahorita lo vamos a tocar también cuando cuando usted ve lugares cuando relaciona lugares con esa persona que partió cuando ve personas ¿no? ve al ve al niño y entonces el niño hay la carita tan igualita a la del papá a la de la mamá y eso es eso es tremendo ¿no? entonces las emociones también salen a flote y ni que se diga de las respuestas de tipo económico ¿no? cuando hay tanta cosa por ahí que que repartir las famosas herencias todas esas cosas y que y que se incrementa más el duelo cuando cuando somos indolentes en ese sentido ¿no? cuando cuando vamos y compartimos el dolor no más por por el cauce económico que puede tener ¿no? entonces es es tremendo también se presentan también respuestas de tipo de tipo familiar de tipo familiar a quien golpea más esa ausencia quien tiene como más dolor y a veces como que como que nos duele que el otro no tenga dolor y y eso es explicable ya ya lo decíamos que es que los los duelos son muy distintos son muy distintos y también son distintos de acuerdo al al tipo de de pérdida al tipo de pérdida entonces es muy distinto un duelo que yo esté elaborando por una pérdida de la muerte de un ser querido y siendo un ser querido es distinta la manera como elaboró el duelo cuando lo medimos por la cercanía un ser querido que compartió que 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 estuvo al lado nuestro seguramente mucho tiempo y o o un ser querido que que lo visitábamos o lo veíamos esporádicamente son distintos los duelos elaboramos muy distintos los duelos entonces hablamos de respuestas ante las pérdidas de la pérdida de un ser querido también elaboramos duelo hacemos duelo cuando cuando es por desaparición ven que es más fuerte es más fuerte la desaparición de un de una persona de un ser querido la incertidumbre frente a frente a qué pasó con esta persona y entonces uno uno lo hace vivo lo hace muerto y empieza todo a a trabajar y a uno al interior entonces es distinto también el elaborar el duelo frente a la desaparición o ni que se diga frente al secuestro frente al secuestro es tremendo es decir y en nuestros ambientes sí que nos ha correspondido vivir todas estas experiencias y compartir con personas que han experimentado estas estas situaciones estas situaciones también los duelos que se elaboran por la separación en las parejas difícil también la separación y sobre todo cuando cuando se va incrementando como el la parte emocional cuando hay hijos de por medio no es lo mismo una separación cuando no hay hijos o bienes o bienes que o bienes que 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 repartir que cuando no los hay entonces es también distinto o cuando se cuando se elabora el duelo por cuando nos toca cambiar de cultura nos toca cambiar de cultura nos fuimos a vivir a otro país y entonces no elaboramos ese duelo y empezamos nos vamos para otro país donde no están no tenemos las mismas costumbres nuestras hay más costumbres entonces nos vamos para otro país y dice ay no yo extraño mucho la arepa la arepita en Medellín la arepa antioqueña y este ay no y es que yo no puedo vivir aquí sin los fríjoles y yo no puedo entonces son una serie de cosas que chocan van chocando y van van haciendo mella en nuestra en nuestra vida el cambio de cultura cuando tienes que despedir y experimentas ese duelo cuando tienes que despedir a los hijos que se van a estudiar a otra parte también entonces son duelos que se que se tienen el que llamamos el el síndrome del nido vacío no es que los los hijos se van y como ahora que voy a hacer yo que quede como dice la mamá el papá y ahora que voy a hacer yo que quede como desparchado y todo entonces es todo todas esas cosas el duelo quien creyera el duelo que se que se ha de elaborar por la jubilación ese duelo es tremendo eso pérdida del empleo la jubilación es un duelo tremendo y el el duelo más grande que experimenta en esta en esta situación es es no solo el jubilado sino la la familia la familia del jubilado ya ay vea ya viene pues él ya ya va a estar de tiempo completo aquí y que vamos a hacer y es y es una vacío de agenda que hay ahora que vamos a hacer entonces ahí donde empieza que hacemos no conseguite una mascotica conseguite un perrito al menos para que todos los días lo saques para para que te entretengas nosotros somos muy amigos del entretenimiento no entonces es eso entonces se hace duelo también en la jubilación y sobre todo cuando cuando no hay como esa capacidad de de definir y tener claro que es la jubilación no si uno tiene presente que jubilación viene de júbilo de alegría y y la mayoría de nuestros jubilados son todos aburridos si yo exacto exacto pero fíjate que hay una cosa que que es toda la vida toda la vida trabajando y forjando un capital para pasar unos los últimos días bien chévere bien bueno y a veces ni se alcanza a veces ni se alcanza entonces eso es como tener claro de lo que es jubilación viene de júbilo de la de la alegría de la alegría que se tiene por unos logros obtenidos unos logros obtenidos y que y que quiero compartir y a veces como que no se alcanza como a a esa realidad y y viene viene el dolor viene el duelo ven vienen los duelos por los momentos en que nos enteramos por ejemplo de una enfermedad terminal de una enfermedad terminal de alguien entonces es como uno uno formarse mucho en eso por eso hemos querido que este mes de este mes de noviembre como que como que tocáramos como esos temas porque realmente nosotros estamos estamos en pañales en pañales para vivir la vida para vivir la vida y resulta que todo esto hace hace parte de de nuestra vida de nuestra vida cuando cuando una enfermedad terminal el evangelio en el evangelio del señor nos habla de estar preparados y y uno no nunca quien le pasa por la quien le pasa por la mente eso de esas cosas nos vienen por sorpresa y entonces nos como que nos levantan de este mundo y quedamos como en otra órbita ¿no? de ahí las etapas tan tan acertadas del duelo del duelo ni que se diga en el momento de de la pérdida o amputación de algún miembro de algún miembro el duelo que se tiene que hacer y la preparación que se hace de la persona es todo un proceso pero cuando digan dicen que de un momento a otro ya y y perdió eso es tremendo entonces tiene que estar uno como muy muy firmecito sí 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 es son son todas esas cosas cuando suceden las personas una crisis esto que estamos viviendo todo este fenómeno de la pandemia ha dejado a muchas personas en la quiebra y entonces viene un duelo ahí que es un duelo que lo podríamos llamar como por cambio de estrato ¿no? y y cuando uno se resiste a eso uno sufre mucho uno sufre mucho porque porque fíjate esta persona está enseñada al apartamento en un barrio en un en un lugar de de equis estrato de estrato alto y ya sus su presupuesto sus recursos no le alcanzan para 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 vivir en ese lugar y y tiene que mudarse tiene que bajar de tiene que bajar de 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 cilindraje del vehículo ¿no? ya no va a ser gama alta ¿no? hasta hasta el celular entonces le va a tocar volver a la flechita con que empezamos todos a todos son son duelos que que se que se han de elaborar y y por eso decimos si no tenemos como una buena base espiritual un buen un buen sol que nos ilumine si dejamos si nuestra vida siempre ha sido iluminada por una lamparita pues esa lamparita se va a agotar y y vamos a quedar muy muy al oscuro entonces vamos entonces a iluminar un poquitico como 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 todo esto que 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 he compartido como decir acuérdense de la alegría que les decía la alegría del del misterio de la encarnación grande ese misterio de la encarnación yo siempre digo lástima que nosotros siempre lo celebramos por allá en diciembre cuando hay más bulla y celebramos un poco de cosas menos el misterio de la encarnación celebrar el misterio de la encarnación es Dios gracias porque viniste con nosotros viniste a vivir con nosotros a enseñarnos a vivir a enseñarnos a vivir y por eso viviste a enseñarnos a morir y por eso moriste a enseñarnos a resucitar y por eso resucitaste entonces es una es una maravilla es Dios que comparte toda esta toda esta condición nuestra y estas etapas estas etapas que que vivimos todos que vivimos todos las experimentó también el Señor las experimentó también Jesús y es lo que lo que quisiera compartir y por eso como siempre lo hacemos y seguramente ustedes también allá en sus casas cuando cuando se van a acercar a la palabra de Dios siempre decirle al Espíritu Santo que que nos ilumine siempre decirle al Espíritu Santo que que nos dé su luz para poder comprender esa palabra y y decirle al Señor que que frente a al dolor al sufrimiento a a esos momentos de duelo nos use esa palabra como que no nos suena muy bien no no suena muy bien pero que Dios nos use para que su gracia su amor se vaya desplegando en esas realidades de duelo y le decimos al Señor que que sane nuestras heridas que sane nuestras heridas porque hay heridas que van quedando en nuestra vida heridas de momentos del pasado tan dolorosos y le decimos al Señor que por su espíritu también limpie nuestras manchas que se convierten como en el en el detonante de tantos complejos limpia Señor las manchas que hay en nuestra vida en nuestro corazón que borre todas nuestras culpas borre todas nuestras culpas que no nos dejan avanzar nos dejan avanzar nos nos petrifican no progresamos que restaure siempre nuestro corazón nuestro corazón que es el el sitio el lugar de nuestras decisiones y que le digamos al Señor que que él sea nuestra decisión y que en los momentos de duelo él como el sol sea nuestra decisión que ilumine que ilumine toda nuestra vida yo creo que ustedes allá en la casa tienen biblia a la mano yo creo tienen la biblia a la mano y o han escuchado en muchas ocasiones este pasaje del evangelio es todo el capítulo 11 del evangelio de San Juan todo el capítulo 11 pues que no lo voy a leer acá no lo voy a leer sino que vamos a a extraer los momentos en los cuales Jesús experimenta también lo que ustedes y yo hemos experimentado ante la muerte de un ser querido ante la muerte de una persona que está cercana por eso nuestra reflexión va a ser sobre ese duelo si a fin de cuentas es noviembre mes de los difuntos la realidad de la muerte como que la la palpamos más cerquita entonces vamos a hacer vamos a hacer nuestra reflexión iluminándola por la palabra de Dios acerca de del duelo que experimentamos y elaboramos de de la muerte de un ser querido entonces San Juan capítulo 11 es el el capítulo en el cual a Jesús le dicen Jesús le llevan la noticia tu amigo Lázaro ha muerto ha muerto es como cuando a uno le dicen le dan esa noticia que es una noticia es una noticia dura tremenda y por eso hay que saber dar la noticia que es otra de las cosas que que debemos aprender que a veces somos como tan duros tan duros y como que que se nos volvió como normal como paisaje todo esto de las cosas nos volvieron como tan normal y dentro de la normalidad como que somos muy duros ve se murió se murió y entonces en Jesús también se presenta esa ese primer momento esa primera etapa de la negación de la negación entonces uno empieza con un poco de cosas lo han visto pero como que se murió como que se murió si 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 hasta le dicen a uno pero si ayer yo tomé café con él a su guayet pero es que se murió ahora él se murió ahora pero como así si hace ratico no es que no se necesita mucho tiempo para uno morirse pero es entonces uno se resiste uno uno se resiste como a creer niega niega a un amigo le daban le daban la noticia de la muerte del papá del papá y él estaba por allá como como en sus ocupaciones y y entonces llamó a la esposa y le dice ve llama a la casa que parece que mi papá se murió al parecer mi papá se murió es decir es una negación es una negación entonces cuando uno entra al evangelio allá en el capítulo 11 de San Juan recuerden en el versículo 4 Jesús cuando le dan la noticia dice esta enfermedad no va a terminar en muerte si ve como la niega dice esta enfermedad oiga su amigo Lázaro se murió y se murió y él empieza acuérdense es toda tan hermosa por eso es el evangelio más el evangelio más teológico más la humanidad de Jesús y nos presenta a Jesús diciendo no esto no es muerte y después dice nuestro amigo Lázaro se ha dormido voy a despertarlo él no quiere muerte por ninguna parte es que es la muerte de su amigo y es y es esa naturaleza esa dimensión humana en Jesús en Jesús no yo no puedo creer eso es enfermedad vamos a ver qué pasó y uno se resiste a creer por eso es la primera etapa que nosotros hemos experimentado de negación también en Jesús esto nos va nos va fortaleciendo nos va fortaleciendo a nosotros porque es Dios mismo el que la está experimentando en Jesús pero dice ya cuando pasamos al versículo 21 ustedes seguramente tienen Biblia y van siguiendo ahí o si no van van apuntando el de la negación es el versículo 4 y el versículo 11 en el capítulo el capítulo es el grande los versículos 4 y 11 como para la negación como que Lázaro se murió no puede ser y dice que ya en el versículo 21 y en el versículo 32 viene entra como en una etapa en una etapa distinta y es en la de como la de la ira que llamamos nosotros pero también la podemos llamar como la etapa de buscar culpables y entonces a Jesús se le va formando como un sindicato se le va formando como un sindicato dice el versículo 21 oiga lo que dice dice Marta le dice a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto le dijo Marta y le digo sindicato porque después llega María y le dice a Jesús igualito si hubieras estado aquí entonces uno empieza a buscar como como los los culpables los culpables claro eso fue fulanito que lo dejó solo eso fue peranito que se descuidó pero bueno y hasta se increpa uno mismo se descubre uno culpable porque yo que todos los días llamaba a esa persona y hoy no la llamé entonces uno busca culpables y uno busca culpables esos fueron esos médicos esos médicos dejaron en el hospital en la clínica dejaron morir a ese ser querido y se busca se van se van buscando culpables por todos los lados por todos los lados busca uno culpables en la familia y eso fue fulanito que la trataba o lo trataba tan mal entonces en el trato de la otra persona busca uno culpable es por todos los lados por todos los lados entonces esa búsqueda de culpabilidad lo va llenando a uno de rabiecita rabiecita digo yo rabiesota como el segundo momento el de la ira el de la rabia luego dice vamos acuerde que nos estamos dando como un paseo por el capítulo 11 de San Juan ya en el versículo 33 dice al ver llorar a María y a los judíos Jesús se estremeció como quien dice Jesús en su humanidad llega y dice uy esto es esto como que si fue tan bonito eso a mi me encanta mucho eso y ahí viene ya el versículo el famoso versículo 35 del capítulo 11 que traigo yo en la cabeza desde el seminario el versículo más corto del nuevo testamento y Jesús lloró si ve que que hermosura Jesús al ver al ver a los judíos a los otros amigos a las hermanas llorando él no se fue a dar consejos dice se igualó con ellos Jesús lloró ya ahí no dice más nada ahí no dice más nada Jesús no se puso a hacer a hacer un poco de cosas que quizás somos las que hacemos llorar estaba ahí estaba ahí y comparte eso hay una en el versículo 38 hay una expresión que que a mi a mi me pasa lo que pasó ahí dice Jesús se conmovió en su interior pasa a explicar el sentido del llanto verdad que no son como nosotros decimos lágrimas de cocodrilo decimos nosotros investiguen por ahí que es eso de lágrimas de cocodrilo lágrimas de cocodrilo son esas que decimos y a veces lloramos ahí lloramos lloramos como por compromiso social es eso entonces dice dice que Jesús se conmovió en su interior ese conmoverse en su interior ese se conmueven las entrañas hace como como referencia a a la expresión de de la misericordia de Dios no hay muchos pasajes que muestran esa realidad de Jesús se conmueve Dios que se conmueve que se conmueve frente a frente a la gente que va como oveja sin pastor dice se conmueve en su interior el papá recuerdan ustedes el papá que hemos hecho el llanto a un lado el llanto y lo que decíamos al comienzo de no llore porque los hombres no lloran bueno deje ya de llorar ya estuvo y entonces como que estigmatizamos el llanto y aquí Jesús dice que es un llanto en desde desde el interior se conmueve luego viene como un cuarto momento una cuarta etapa que es la etapa que con la psicóloga en febrero y como ustedes tienen buena memoria se acuerdan es la etapa de la de la depresión es la más difícil es la etapa más difícil porque porque viene viene todo lo de la culpabilidad lo que cuando estamos frente a un momento de muerte llamamos la culpabilidad del la culpa del del sobreviviente entonces es que y se echa uno la culpa de todo y viene todo eso es tan difícil y esta etapa es esa etapa en la que nosotros hacemos conjeturas y supuestos conjeturas y supuestos el versículo 36 y 37 dice que la gente los que estaban al lado decían ve y este que le devolvió la vista al ciego este que hizo tantos milagros oíste no podía devolverle la vida también al amigo ven oíste este pues no es como para decir no oíste la muerte es tan 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 que tan de no escoger a nadie agarra por parejo no lele siempre que uno mira reflexiones sobre la muerte dice que la muerte es tan tremenda no algunos dicen desde que nacimos estamos muriendo y que la muerte es tan fregada que siendo lo único seguro que tenemos nos da toda una vida de ventaja como quien dice desde que nacemos la muerte nos dice bueno hágale pues a correr que ahí voy yo detrás es más o menos eso es más o menos eso entonces la muerte nos da toda una vida de ventaja y siempre nos alcanza siempre nos alcanza entonces por eso dicen ve y este que le devolvió la vista como quien dice este no está pues como al margen de eso no es que es la humanidad y eso es eso y eso es lo hermoso del del misterio de la de la encarnación las entonces se vienen a nuestra a nuestra mente a nuestra cabeza las las conjeturas ay no es que yo no puedo pasar por ese lugar por ese por ese parque porque es que él se amañaba mucho ahí él se amañaba mucho ahí no es que yo voy al restaurante que a él a él tanto le gustaba a esa persona tanto le gustaba no 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 yo no volví a ese restaurante entonces empezamos por eso es que es difícil es difícil lo cuando vienen por ejemplo el primer día de o el primer día sin el primer día sin ese ser querido entonces murió murió el papá ay cuando se va acercando el día del padre ay cuando las familias celebran celebran la navidad en familia ay dios mío exacto las épocas especiales todas las épocas especiales siente más la ausencia de sus seres queridos todos esos acontecimientos todas esas fechas le vuelven y revuelven toda todas esas todas esas cosas entonces son las conjeturas son las conjeturas ay oí la canción ve quítala 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 que mejor dicho ese me mata no me toquen ese vals porque me mata ella me lo cantaba como ella nadie más dice entonces mire mire que esto por eso se dice que es la dice que es la etapa de la etapa más más difícil es más difícil y nos quedamos nos quedamos en ella entonces esas son las conjeturas pero vienen también los supuestos es decir los supuestos hacen referencia como a a lo planeado vea yo que tenía un negocio pendiente con él la semana entrante lo teníamos planeado vea y y nos pensábamos ir para a pasear nos pensábamos ir a pasear en vacaciones no pero como así que se murió si teníamos no sé qué son los supuestos los proyectos que teníamos con él y son los proyectos que que se ven que se ven truncados y que se expresa en esa en esa frase de si hubiéramos si hubiéramos con aquello de del bolero no de lo que pudo haber sido y no fue no de lo que pudo haber sido y no fue y viene ya ya en el versículo 44 en el versículo 44 ya como a iluminar una etapa que llamamos la etapa de la aceptación que es la de aceptación pero no la aceptación como como bueno acepte pues no es que usted tiene que aceptar eso y nosotros tenemos un un mal concepto de aceptación aceptación no es olvidar eso es hay que tenerlo muy presente porque a usted le dicen bueno ya ya eso pasó y bueno acepte como quien dice olvídese de eso no no acepte pero aceptación no es olvidar aceptación tampoco es dejar de querer dejar de amar dejar de amar ay usted usted como que usted como que no quería a esa esposa usted como que no quería a ese hijo mire usted como tan tranquila que no se que oíste estamos más más pendientes de lo externo que lo que está pasando aquí en el interior ya acepté ya 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 en mi vida ya ya acepté que eso que eso sucedió y y voy voy pues muy muy libre aceptar es uno tener claro que que esta condición humana que esta condición humana tiene límites como decía un amigo si se murió era porque estaba vivo ¿verdad? aunque sí aunque unos aunque unos nos morimos antes antes de morirse sí exacto nos morimos ajá aceptar es uno tener claro también que que la muerte es la eterna compañera la eterna compañera y y uno cuando va comprendiendo esto uno yo no sé yo no sé de donde nos hemos inventado como tanta cosita debe ser de la de la falta de fe y de la falta de dejarnos iluminar por el sol porque la vida nuestra la ha estado iluminando el bombillito la lamparita no 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 es que la muerte no tiene remedio lo único que no tiene solución en la vida es la muerte oiga no la muerte la solución para la muerte es la eternidad somos eternos y esto esto con Dios como que va en dos etapas esta es la primera etapa esta es la primera etapa y damos un pasito ahí no vamos en el paso por eso se llama pascua el pasito de la muerte no de todo el misterio tan hermoso de que que en lenguaje de fe en lenguaje cristiano llamamos el misterio pascual vida pasión muerte y resurrección es el misterio pascual de Cristo que es el misterio que ilumina todas todas estas todas estas realidades de saber que este este cuerpo esto es la presentación que para nosotros que podernos relacionar con el otro y poder hacer presencia nos morimos y ya vamos a hacer relación con el otro de diferente manera y vamos a hacer presencia de diferente manera pues es hermoso todo eso y por eso uno tiene que pedirle como al Señor todos los días la gracia la gracia como de 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 que nos ilumine con su amor con su Espíritu Santo porque esto de la muerte y del duelo es como cuando a vos te va arrastrando estos días por ahí que le que en las noticias muestran muestran los ríos crecidos los arroyos se llevan lo que encuentren entonces esto de de la vida en duelo es como como un arroyo nos llevó este arroyo y si uno no tiene un sustento usted le echa mano a lo primero que se atraviese a lo primero que se atraviese entonces uno uno a veces le dicen ve porque no porque no consultas con fulano que que pasó por la misma experiencia ven le dicen a uno esos gestos como de solidaridad en eso hay que poner mucho cuidado porque a veces uno uno recurre a a elementos y ayudas de solidaridad y uno se va por el camino que no es seca cuánta gente por ahí por Dios que pecado enredaditos con magias hechicerías brujetas estas cosas por Dios que antes te van a contaminar más te van a contaminar más cuando uno entra en ese ambiente no está iluminado uno ni siquiera por el bombillito eso está iluminado ahí por cualquier que será medio fosforito pues imagínese que pesar la vida sí entonces es como 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 en este primer momento pues seguramente vamos a tener oportunidad en 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 días venideros ya Doña Blanca les irá comunicando cuando será nuestra nuestro propio nuestro próximo encuentro que esto tiene esto tiene mucha tela mucho 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 de donde de donde echar mano y sobre todo la palabra de Dios tan rica tan rica para iluminarnos iluminarnos a todos o sea que esto es como 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 se dice por ahí en los en la televisión no es cierto esto es como el abre bocas esto esto que acabamos de compartir y seguramente ustedes tienen muchos interrogantes tienen muchos interrogantes y y seguramente los 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 han estado los han estado compartiendo y planteando y vamos a tener seguramente más adelante un espacio en el cual compartir todas estas realidades claro que sí padre un agradecimiento muy especial porque de la forma en que usted habla transmite mucha paz transmite mucha tranquilidad y uno mira las cosas de otra manera y claro que sí con la ayuda de Dios nos veremos si Dios quiere dentro de ocho días a las cuatro de la tarde vamos a tener cuatro conversaciones así como digamoslo así intervenciones suyas compartir con las personas que nos quieran hablar preguntar por el facebook estaríamos dentro de ocho días dentro de quince y dentro de veinte días si Dios quiere de cuatro a cinco más o menos y de la manera que lo hace el padre de verdad que tiene toda la razón uno viendo la experiencia por ejemplo yo también que he vivido mis duelos se viven de manera muy diferente tuve el duelo de mi mamá tuve el duelo de mi esposo de mi papá de una hermanita que quería mucho y son cosas muy duras pero ya cuando uno está iluminado desde la palabra de Dios ya lo siente como compañeros como que están orando se adelantaron un poquito a guardarnos este espacio como decía Jesús en la casa de mi padre tengo muchas moradas es como a interceder por nosotros padre cierto así es sobre todo cuando son esos duelos colectivos o como decimos nosotros se juntan todas uno le da razón al campesino escuchaba yo alguna vez del campesino que decía lo poco asusta y lo mucho amansa decía y si uno se asusta con lo poquito y de él y ya le pasan como cosas grandes y como que uno va entrando en esta tónica de fe de saber que somos del señor claro claro que sí padre y que también un sacerdote decía como lo decía usted ahorita convivimos con la muerte la tenemos aquí yo creo que usted la dijo en una humilía la tenemos aquí al ladito la muerte la tenemos al ladito detrás de nosotros y por eso tenemos que vivir preparados porque no sabemos el día ni en la hora y también nosotros como agentes de pastoral orientar bien a las personas no vaya a ser que le demos un consejo y que se vayan por un camino que no es como lo decía el padre Edgar que bueno de pronto algunas preguntas o algunas respuestas padre que usted nos tenga seguramente son muchos los interrogantes pero lo que de pronto aprovechar este espacio como para para enriquecernos mucho porque en esto la experiencia de todos nosotros y de ustedes sobre todo es muy enriquecedora y que bueno tener como como los el aporte los testimonios de de todas las personas y si hay alguna pregunta pues aquí de pronto nos demoramos para hasta diciembre para responderle pero les preguntarle le resolvemos la pregunta también la palabra de Dios es hermosa y cuando uno se acerca a la palabra de Dios ella ella se convierte en ese bálsamo para nuestra vida nuestro corazón dice cuando hay cuando hay un accidente el duelo ese es de los más difíciles ¿no? porque es algo súbito e inesperado entonces el impacto el shock es más es más tremendo ¿no? por eso aquello de tener de tener esa esa estructura espiritual yo recuerdo estaba estaba yo pequeñito hace hace poquito ¿no es cierto? dicen un accidente de un accidente de tránsito en la que murieron tres hermanos creo tres hermanos tres hermanos algo así un sobrino fueron cinco los muertos y le llevaron la noticia a la mamá para darle esa noticia a la mamá que difícil y la mamá tomó las palabras yo no sabía de dónde eran esas palabras tan bonitas las tomó ahora pues que está uno en esto sabe de dónde las tomó las tomó del profeta Job ¿no? y cuando le dijeron que se habían matado los muchachos ella respondió con esas palabras Dios me las dio Dios me los dio Dios me los quitó bendito sea el nombre del Señor ¿no? ya más adelante uno se va dando cuenta que que Dios Dios bendice también quitando dicen por ahí también quitando y y sobre todo al momento de acercarnos a lo que llamamos el pésame el pésame es 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 difícil porque a veces nosotros pensamos que dar pésame es hablar es hablar dar pésame es presencia es presencia estar ahí un abrazo ya acompañar y ya ni una palabra y sobre todo saber uno porque va a dar el pésame ¿no? dicen para el padrecito un padrecito que vio la señora muy triste vio una señora muy triste en la puerta del templo la vio muy triste y él sabía que en esos días había fallecido el esposo y él dijo y él dijo ve tengo que ir a visitarla tengo que ir a visitarla y fue él la visitó y preparadito pues y le y le y le y le dio el pésame ay sí doña ¿cómo se llamaría? doña doña Marta pues ya pongámosla doña Marta dice doña Marta bueno sí me enteré de que su esposo había fallecido que usted que usted está muy triste está muy triste y yo vengo a darle pues mi saludo y mi mi solidaridad con usted por la pérdida de su esposo al verla tan triste y ella contestó ¿cuál? yo no estoy triste por la muerte de mi esposo yo estoy triste es porque se me perdió la gatica hace cuatro días y no sé nada de la gatica seguramente ya me la pisó por ahí un carro quien sabe dónde estará que no sé entonces hay que identificar cuál es el motivo del duelo porque a veces uno va usted va todo triste y la persona está totalmente todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta una escuela un aprendizaje muy grande es todo esto claro que sí padre le agradecemos infinitamente a todas las personas que estuvieron atentas como decía el padre es un tema muy amplio que no basta con un ratico vale la pena vale la pena que sigamos en este acompañamiento en estos días próximos si Dios quiere dentro de ocho días dentro de quince y dentro de veinte los esperamos pues muy puntualmente y esperamos que haya sido de mucha utilidad Dios les bendiga y una feliz semana para todos gracias